hola emprendedores un saludo mi nombre es cristian bolaños y en este vídeo del día de hoy vamos a hablar del bitcoin te voy a explicar qué es el bitcoin y la forma en que funciona te voy a explicar la tecnología que está detrás para que la entiendas de forma fácil y sencilla rápidamente te cuento que el bitcoin nació en el año 2008 a finales del año 2008 cuando satoshi nakamoto un grupo de personas o una sola persona que está detrás de ese seudónimo no sabemos todavía si es uno o varios se lo inventó la idea de esta moneda digital era poder hacer intercambio poder hacer transacciones o poder transferir valor entre diferentes personas sin que pronto hubiera una entidad de un país un gobierno que controlara esas transacciones cuando tú digamos a través de tu banco en tu país haces una transferencia de dinero detrás de eso está el banco el banco es la entidad en este caso que controla esas transacciones en el bitcoin no sucede eso no hay un gobierno que digamos que lo esté controlando y que ponga unas reglas para que funcione el bitcoin ni tampoco hay una entidad como un banco que digamos que esté detrás del mismo esto funciona a través de una tecnología que ya les voy a explicar a continuación entonces lo primero que te quiero contar es que voy a hacerlo digamos en un tablero con algunos ejemplos para que lo entendamos fácilmente en este ejemplo que te voy a dar para que entiendas cómo funciona el bitcoin vamos a suponer que tenemos tres personas la primera de estas personas es ana la segunda persona es maría y la tercera persona es pedro y cada uno de ellos tenía un número de bitcoins cuando arrancó cuando arrancamos entonces ana tenía tres bitcoin maría tenía un bitcoin y pedro no tenía ningún bitcoin ellos quieren hacer transacciones entre ellos porque compran productos y compran servicios y para pagar esos productos o esos servicios o simplemente porque de pronto alguno le debía dinero al otro o lo que sea van a hacer transacciones utilizando bitcoin la primera transacción la hace ana y va a darle de sus tres bitcoin va a enviarle un bitcoin a maría después de esto maría queda con dos bitcoin obviamente y va a enviarle 0.5 bitcoin a pedro entonces pues digamos que acaba la primera parte cuando las personas hacen transacciones en bitcoin no necesariamente tienen que hacerla por bitcoin completos porque el valor del bitcoin en este momento es bastante alto vamos a ver en el momento en que estoy grabando este vídeo se encuentra en 59 mil 15 dólares por lo que si yo solamente necesito enviarle mil dólares a una persona pues yo tengo la posibilidad de enviarle no un bitcoin completo sino enviarle un valor proporcional a los mil dólares fíjate que en este momento el precio se actualizó ahora está en 58 mil 958 pesos perdón dólares un solo bitcoin entonces esto para que para que sea posible para que ana le pueda enviar un bitcoin a maría y maría 0.5 bitcoin a pedro hay detrás de esto una tecnología esa tecnología digamos que es bastante confiable bastante segura y es conocida como blockchain lo voy a poner por acá en otro color entonces perdón se escribe así blockchain blockchain como su nombre lo indica es una tecnología de cadenas de bloques entonces digamos que acá tenemos un bloque de transacciones después de esto tenemos otro bloque de transacciones y así sucesivamente como su nombre lo indica una cadena de bloques bajo esta tecnología funciona el bitcoin ya te voy a explicar con más detalles en qué consiste esa tecnología blockchain otra cosa y otra cosa digamos otra claridad es que es una tecnología peer to peer seguramente ustedes hace muchos años las personas que tienen más de 25 30 años probablemente se acuerdan que hace mucho tiempo cuando uno quería descargar canciones pues en esa época no había spotify no habían este tipo de servicios de streaming de audio y se utilizaba por ejemplo un programa como casa que permitía digamos que que uno pudiera descargar canciones que otras personas tenían en sus computadores o había otra aplicación que se llamaba Ares entonces uno ponía el nombre de la canción o el nombre de una película o el nombre de un vídeo o lo que fuera y digamos que el programa lo que hacía era buscar en otros computadores en donde se encontrara la canción y posteriormente tú podrías descargarla no solamente de un proveedor central que es lo que sucede cuando por ejemplo yo trato de descargar una aplicación o algo así esas están alojadas en un servidor central en este caso digamos que a través de Ares o de Casa o de tantos programas similares que habían en ese momento pues habían diferentes personas que tenían la canción y si esas personas aceptaban utilizar este programa pues se convertían en digamos que en un servidor que permitían que otras personas descargaran información de su computador era una tecnología que tiene obviamente sus riesgos porque cuando tú utilizas ese tipo de servicios como Ares, como Casa o cosas así pues está muy expuesta tu información pero es una tecnología similar digamos a la que se utiliza con el Bitcoin lo que pasa es que en el Bitcoin la información va muy muy segura porque para que se puedan realizar las transacciones se tiene que cumplir otros requisitos o una cantidad de requisitos adicionales entonces esa tecnología que te estoy hablando la vamos a llamar P2P que significa peer-to-peer listo de punto a punto entonces para que ellos puedan hacer estas transacciones que te estoy mencionando acá en este momento en la parte izquierda deben haber digamos que alguien que valide que Ana le mandó un Bitcoin a María y que María le envió un Bitcoin a Pedro porque si no fuera así pues digamos que cualquier persona podría inventar o podría modificar la cantidad de Bitcoin que posee y pues digamos que entonces el sistema no funcionaría para que eso digamos no pase entonces existen digamos vamos a ponerlo por acá de color verde existen unos computadores o unos unas máquinas unos digamos que en este momento estoy dibujando por acá vamos a dibujar varias hay millones de estas seguramente en todo el mundo entonces lo que hacen digamos que estos computadores que son completamente independientes a ellos es validar esas transacciones que ellos están haciendo estas personas o estas máquinas, estos computadores se conocen como mineros entonces mineros y los mineros cumplen varias funciones la primera de ellas es validar las transacciones que ellos realizan entonces digamos que para que estas transacciones sean válidas no solamente un minero tiene que decir esa transacción o ese Bitcoin que Ana le está enviando a María pues está bien esa transacción es correcta y validarla sino que muchos de ellos la gran mayoría de ellos tiene que hacer esa validación o si no esta transacción no se podría realizar entonces esa es la primera función de los mineros la segunda función es la generación de nuevos Bitcoin ¿listo? en este momento digamos que se dice que hay aproximadamente unos 18 millones de Bitcoin ya minados ya creados y ya en el mercado hay alrededor de 18 millones de Bitcoin el número máximo de Bitcoin que se va a crear y eso está determinado por la forma en que fue creado digamos que el algoritmo por llamarlo de alguna manera el número máximo de Bitcoin que vamos a tener es de 21 millones entonces va a llegar un momento en que estos mineros ya no podrán crear nuevos Bitcoin ¿cómo crean esos nuevos Bitcoin? porque ustedes se preguntarán ah bueno si ellos tienen la posibilidad de crear nuevos Bitcoin pues entonces crean nuevos Bitcoin para ellos mismos y los crean a la velocidad que ellos quieran y en la cantidad que ellos deseen y pues bueno eso tampoco funciona así porque nuevamente lo repito si de esa manera funcionara pues el sistema digamos que colapsaría no tendría sentido cada uno de estos bloques está compuesto por tres partes diferentes que voy a dibujar acá abajo voy a borrar esto entonces vamos a eliminarlo y ya sabemos que esto que se llama P2P significa peer to peer o de punto a punto entonces cada uno de estos mineros cada uno de estos computadores que están minando nuevos Bitcoin entonces lo que hacen es que comparten o están conectados a los demás este está conectado a este a este pero también a este y también a este y también al de arriba este está conectado con con este momento este está conectado con este y este con este y este con este y acá con este y así sucesivamente de esa manera todos los digamos todos los mineros todos los computadores que están minando nuevos Bitcoin comparten o tienen la misma información de los bloques anteriores eso es un digamos que un tema o un nivel de seguridad que evita que se presenten fraudes en el sistema y ya te vas a dar cuenta por qué entonces te estaba explicando que cada uno de estos bloques está compuesto por tres partes diferentes voy a ponerlo acá de color negro entonces vamos a suponer que esto es un mismo bloque listo entonces en la primera parte se encuentra un hash y un hash básicamente es un número ese número de dónde se obtiene bueno es una función realmente un hash es una función criptográfica en donde a partir de una información estos mineros empiezan a generar un hash que es un número finalmente eso se convierte en un número digamos que en un código por llamarlo de alguna manera de 256 caracteres que es único entonces cada bloque tiene un hash entonces vamos a suponer que este es el bloque número 1 este es el bloque número 2 y este es el bloque número 3 este de aquí cuando se generó cuando se agregó a la cadena de bloques cuando se concatenó tenía un hash y este hash que está aquí en la parte superior era el hash del bloque anterior entonces este tenía el hash vamos a suponer que existiera el hash 0 este de aquí el bloque número 2 tenía el hash 1 este de aquí tenía el hash 2 y así sucesivamente ¿listo? entonces esa es la primera parte de los bloques la segunda parte es todas las transacciones que están en un bloque hay alrededor de 2000 o 2020 2030 transacciones en un mismo bloque y cada nuevo bloque se está generando o se está concatenando o agregando a la cadena de bloques aproximadamente en 10 minutos eso no es un tiempo exacto no es que cada 10 minutos exactos se agregue un nuevo bloque a la cadena sino que es un promedio de tiempo algunas veces pasa en 7 minutos otras veces pasa en 11 minutos otras veces pasa en 9 otras veces pasa en 14 pero en promedio más o menos unos 10 minutos tarda la creación y la concatenación de un nuevo bloque quiere decir que cada 10 minutos aproximadamente se está agregando o se están poniendo 2000 nuevas transacciones con Bitcoin en la cadena de bloques ahora esto digamos que nos trae como ustedes se podrán imaginar un inconveniente y es la escalabilidad digamos que 2000 transacciones por 10 minutos pues realmente pues no es un gran número de transacciones teniendo en cuenta pues lo grande la cantidad de personas que pueden utilizar una tecnología y cuando se haga todavía más masiva pues obviamente eso puede ser un tema sin embargo ya hay algunas soluciones preliminares y ya se está trabajando en algunas cosas para solucionar esa limitante pero bueno vamos a continuar el tercer la tercera parte de este bloque es otro hash ¿de dónde sale este hash? como ya sabemos este hash es una función digamos donde finalmente vamos a obtener por decirlo de alguna manera un número único este número no se repite es único y ¿quiénes son los encargados de descubrir cuál es este número? los mineros entonces estos mineros son normalmente computadores muy poderosos o grupos de computadores muy poderosos que tienen trabajando pues sus máquinas su hardware su infraestructura tratando de descifrar cuál es este hash de acá ¿qué va a ganar un minero de estos cuando descubra el hash adecuado para agregar este nuevo bloque a la cadena ¿qué van a ganar? pues van a ganar un determinado número de bitcoins como te digo los bitcoins digamos que cada vez es más difícil minarlos porque cada vez el algoritmo que permite descifrar estos hash digamos se torna un poco más complicado y cada vez el premio en bitcoin que reciben los mineros por descubrir cuál es el hash es menor entonces bueno eso va para otro video en completo pero para que lo entiendas ellos están con sus máquinas descifrando un algoritmo por llamarlo de alguna manera y están diciendo números entonces este está diciendo el número es tal entonces digamos que si no concuerda con el hash apropiado pues este bloque no se puede agregar a la cadena este está diciendo otro número este está diciendo otro número este otro diferente otro diferente otro diferente hasta que va a llegar uno de ellos que tiene el hash apropiado el hash adecuado para que este bloque se pueda insertar en la cadena de bloques anterior bueno entonces vamos a suponer que uno de estos mineros halló el hash apropiado para insertar el nuevo bloque a la cadena entonces vamos a suponer que este minero consiguió el hash apropiado este minero va a ser el encargado de agregar el nuevo bloque entonces lo que él va a hacer es lo siguiente entonces vamos a acá pintar vamos a dibujar un nuevo bloque vamos a suponer que continúa acá entonces acá y bueno este realmente viene de acá entonces listo entonces en este nuevo bloque que este minero que descifró o encontró el hash apropiado que se encuentra este es el bloque número 4 vamos a suponer que es el bloque número 4 entonces que se encuentra acá en este bloque se encuentra el hash 3 que es el hash del bloque anterior hash 3 adicionalmente el nuevo hash que él descubrió que es este de acá listo entonces este es el hash que el minero descifró y adicionalmente que encontramos acá pues bueno como mencionábamos aproximadamente unas 2.000 transacciones y la recompensa en Bitcoin que este minero descifró o que este minero ganó digamos por descifrar el hash apropiado en este momento la recompensa es de 6,25 Bitcoin digamos y cada 210.000 cada 210.000 bloques la recompensa se va a disminuir a la mitad cuando se completen 210.000 bloques ya no van a ser 6,25 Bitcoin que él va a insertar acá él va a poder insertar estos 6,25 aquí para su propia cuenta digamos automáticamente sino que ya cuando pasen 210.000 bloques él solo va a poder insertar 3,1 Bitcoin aproximadamente y cuando pasen otros 210.000 bloques la recompensa bajará a la mitad y cuando pasen otros 210.000 bloques a la mitad y así sucesivamente entonces ¿qué pasa? pues si digamos esto no estuvieran no digamos todos estos mineros no estuvieran en esta red peer-to-peer pues fácilmente él podría agregarse pues incluso más Bitcoin porque no habría un control entonces ¿qué pasa? él dice bueno este es el nuevo bloque lo voy a insertar en la cadena y todos los demás mineros lo van a validar y dicen claro él fue pues ella fue la que descubrió el hash apropiado entonces que agregue sus 6,25 Bitcoin y pues adicionalmente que agregue o en este bloque pues van todas las 2.000 transacciones adicionales que están incluidas en ese bloque entonces digamos que de esa manera es controlado el número de Bitcoin que este minero que descubrió el hash apropiado puede insertar entonces digamos que eso evita el fraude realmente es una gran cantidad de mineros a nivel mundial y para poder hacer digamos un fraude los mineros un minero tendría que tener la mitad de los computadores que están minando Bitcoin porque si no no sería posible porque los otros mineros no validarían en caso de que él o ella quisiera agregar más Bitcoin no podría hacerlo ¿listo? entonces digamos que es un tema un poquito complejo si es la primera vez que están escuchando del tema de pronto hay cosas que no están tan claras podemos hablar de ventajas y desventajas del Bitcoin en un nuevo video pero básicamente de esta manera funciona la cadena blockchain la cadena que permite que el Bitcoin opere y cada vez que nosotros hacemos transacciones como usuarios pues para nosotros simplemente es a través de la aplicación que podemos tener de varias maneras porque podemos tener una aplicación en el celular o la aplicación puede estar en el computador o incluso puede estar impreso a través de un código en un papel como tal o hay dispositivos en donde pues ahí se almacenan tus Bitcoin cuando los conectas a tu computador entonces hay varias formas para tener un wallet y ese wallet es el que te va a permitir almacenar tus Bitcoin ¿vale? ahora para nosotros los usuarios los que no estamos minando Bitcoin es transparente nosotros simplemente enviamos o recibimos Bitcoin los mineros digamos que sin conocernos y sin nosotros enterarnos en digamos en la inversión en la infraestructura que ellos hacen pues son los que permiten que el ecosistema completo funcione te preguntarás ¿qué pasará cuando ya hayamos completado los 21 millones de Bitcoin? acuérdate que dijimos que esta es la cantidad máxima de Bitcoins que se va a minar 21 millones pues básicamente los mineros que sigan digamos en la red van a ganar por las transacciones que se realizan entre los usuarios adicionalmente pues digamos que a pesar de que en este momento la gran mayoría de Bitcoins ya han sido minados se calcula que para que se minen la totalidad de Bitcoins pueden pasar más de 100 años ¿vale? porque como te mencionaba anteriormente cada 21 mil bloques se minan menos Bitcoin en este momento se están minando 6,25 después se van a minar 3 luego se van a minar 1,5 y así sucesivamente entonces para llegar a 21 millones de Bitcoin van a pasar más de 100 años seguramente ninguno de nosotros los que estemos vivos en este momento vamos a tener la posibilidad de llegar a ese punto pero pues bueno seguramente en ese momento los mineros van a ganar comisiones por cada transacción y ese va a ser lo que haga que ellos generen un ingreso y que la red siga funcionando o se inventarán alguna forma diferente pues bueno eso ya es otro tema entonces acá voy a dejar el vídeo quiero que por favor si tienen alguna pregunta la dejen en los comentarios si de pronto hay algún concepto que no quedó claro de pronto pueden dejar su pregunta yo estoy muy pendiente trataré de responder lo antes posible para que puedan resolver sus dudas si les gustó el vídeo pueden darle me gusta lo pueden compartir pueden suscribirse al canal y bueno también si quieren saber nuevas cosas tienen preguntas o quieren que hagamos nuevos vídeos acerca de este tema de bitcoin lo pueden dejar en los comentarios lo voy a tener muy pendiente para nuevos vídeos entonces espero que se encuentren muy bien espero también verlos en un próximo vídeo nos vemos pronto chao 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 Gracias.